Bueno, pues ya entrenando para mantenerte en forma, en peso, ¿qué te falta? Pues ya nada más es mantener, nos falta subir al cuadrilátero y hacer lo que nos gusta y primero Dios, un triunfo. Pantera y Acerrián, ¿qué sabes de él? ¿Estás entrenando en Guadalajara? ¿Cómo lo esperas? Sí, ya nosotros cuando provechores del pueblo le dieron los recursos para llevárselos a Guadalajara, nosotros estábamos enterados, con quien estaba entrenando y todo, yo creo que viene bien preparado y es su oportunidad de salir adelante. ¿Y crees que ya con Rafa Guzmán haya cambiado algo? Pues yo creo que sí, yo creo que más que nada lo tomo en serio, porque sabe del compromiso de esta pelea y yo espero un Pantera renovado, un Pantera que venga con muchas cualidades y con mucha conexión física. ¿Esperas que te hagan todo ese tipo de cosas anormales que hacen en el ring? Pues yo creo que ese es su boxeo de él, es su estilo de él, por eso a mí no me incumbe, a mí no me importa, yo voy a salir a hacer nuestras cosas, a hacer mis cosas. ¿Buscar el knockout? Pues yo siempre he salido a buscar el knockout, a veces se da, a veces no. Aquí lo que es importante que es, es que tenemos que salir a ganar, sea como sea, sea por knockout, sea por decisión. La mentalidad siempre está en ganar, ¿no? Dante, ya ganaste el primer round, ya no quedaste el peso, estás listo para la báscula. Sí. El segundo round, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que el primer obstáculo que fue la báscula, ya lo estamos venciendo bastante bien, pues la verdad no hemos sacrificado tanto como otras veces, este peso lo sentimos bien, yo creo que la pelea es puro, puede ser puro pase, ¿no? Porque yo creo que se ha hecho trabajo fuerte y se ha boxeado con lo mejor que hay aquí en México. O sea, no entrenaste para bajar de pase, entrenaste para ganar la pelea. Sí, hoy en día ya creo que demostramos que somos garantía, ¿no? Ya entrenamos para ganar, entrenamos para dar un gran espectáculo, para entregarlos a nuestra gente, que por eso nos debemos, ¿no? A la gente, nos entregamos a ella y ahora, pues ahora sí el peso ya no es preocupante, ¿no? Dante, Jardón, ¿cuándo cierras ya bien tus entrenamientos? Pues ya la próxima semana, el viernes yo creo ya se cierra totalmente el entrenamiento, ya empezamos la semana primero, Dios. Con puras sombritas, cuerditas, nada más para mantenernos, ¿no? Y poder comer bien. Dante, pues muy amable, muchas gracias por estar hoy, para la boxeón de tal forma. No, un fuerte abrazo y gracias a ti que siempre estás, con nosotros siempre te estás apoyando, un fuerte abrazo y de misión. Gracias.